¿Y tú qué? ¿Tocas tambores? ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal porque estas dos ya son parte de este canal porque se la pasan aquí más tiempo que yo Hoy vamos a probar dulces ecuatorianos que fue un video que me lo pidieron ustedes muchísimo Así que bueno, vamos a empezar con el video Muchos de ustedes me comentaron que probaron los dulces manabas Así que nos hicimos un viacrucis para conseguir los dulces ¿Verdad chicas? Recorriamos un montón de sitios, todo estaba cerrado hasta que encontramos uno que aquí los tenía Los puse acá porque los compramos ayer y se nos llenaba la cosa de hormigas Esto no es manabas, esto me dijeron que es de esmeraldas ¿Qué? Son cocadas Eso sí, ya lo he probado ¿Ya lo has probado? Yo no Esto creo que debes saber a un dulce que hay en Venezuela también que le dicen besitos de coque ¿Qué? Mmm, bebé coque A mí me encanta Esta vez tenemos nuestros envases separados Porque la última vez que yo compartí un vaso con Angelina en el video de dulces japoneses Me pegó una gripe de dos semanas horrible Esto parece ser como dulces o bocaditos de plátano ¿Qué? En Venezuela también los hace A estos te los toco Creo Se sienten como gomitas Ajá Vamos Uno, dos, tres Mmm 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 De plátano Está riquísimo De este solo hay uno y estoy segura que es dulce de guayaba que esto lo hay en Venezuela y es deliciosa a mí me encanta Dame el probar a mi menino Bueno, yo lo probaste A ver lo que Lo voy a ver Le doy otro 10 También Me fascinan Lo único que acá no vienen envueltos con la hojita de plátano seca como en Venezuela Pero son súper ricos Esto de acá Tu mamá me dijo que eran alfajores Sí Cosa que me pareció rara Porque los alfajores son blancos y estos son morenos No es por ser racista de alfajores, ¿no? Es porque hermana no le pasa el hiripio a mí No me equivocan No sabe alfajor como tal A mí se me sabe A mí también O por lo menos No es el alfajor que yo estoy acostumbrada que aquí no se parece al de Venezuela O el de yo comí al Venezuela Esto de acá ¿Cómo se llama? Huevitos Huevitos Miniatura Esto lo hacen muchos en las fiestas Siempre hay en las fiestas muchos de estos Vamos a probar Es como dulce de leche Así saben Estas bichitas, ¿qué son? No saben Son unas galletitas En forma de pancito En forma de pancito Uno Dos Tres Es muy arenoso Estos se llaman suspiritos Estos también los hacen en Venezuela Y creo que es internacional Uno Dos Tres Miren esta galleta que traía Nosotros compramos como Era como un Mix Un de todito Unas cosecitas Y venía esta galleta ¿Qué? Es parecido a los Esos de De harina ¿Cómo se llama? ¿Es una galleta de pasta seca? Yo creo que estaba un poquito viejita Está bien Si hubiera estado fresco Pero estaba muy rico Pero ya está un poquito dura Aquí vamos a probar primero Estas paletitas de acá Pero algunas no Hemos conseguido Porque no salen No, algunas no conseguimos Y bueno Nos íbamos a comprar Toda la tienda Estas se llaman Limón 7 Paletas Oh oh Uno Dos Tres Es hiper ácido Este es porque Lo siguen chupando Toma agua Tiene sal ¿Verdad? Si Me sale el chupeto Con más fuerte sal Está este de acá Que se llama Choco Paletón Chocolate Miren un bailecito De mis porras Ya ve Ya está derretida Pero es que es una Mini paletita O sea Más pichirre imposible Pero parece como una paletita De carne De carne Muerte la que quiero Uh se ve rico Uh Uh Tiene marshmallow Como lo dije Chula Tasty ¿Nunca habían probado eso? No Existen solo que redonditos Me puedo queder con esta cosita Con el palito Tiene ese chocolate en el diente ¿Y yo? No Eso me rompeo Yo no Yo no fui Huele a peo Y no fui yo Fui a la universal Justo hoy en la mañana Y vi que había este Surtidito de productos Funditos Esto es osito Osito Blanco Es como comer sus nusitas Solo que en barra de chocolate ¿Qué? Me ha arruinado la vida Uno Dos Tres Que mejor que la nusita A ella no le gusta ¿Verdad? Le gusta Sabe leche No sabe Es como un galak ¿No? Pero no sabe leche Ring Lex Esto parece ser como Piernas Como unos M&M's Pero O unos dandies He visto la marca Pero son una cama de la M&M's Eso nunca lo he probado Ay Pero miren a esta niñada Y esa la cama de M&M's O C A La culpa ¿Sabes lo que no? Nunca he visto la funda Así Verde 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 Mire Enseñale Hace calor Yo tenía calor Que cantes mi canción ¿Y qué te lo comiste? No vale Eso no se puede trabajar Bueno Ahí vamos M&M's Es un poquito diferente Pero ¿Para mí solo me? Sabe lo mismo No sé Sambo Eso sí es riquísimo Aquí se te cayó el de M&M's Ah bueno Cometelo El sambo Yo probé el tango Y Michael me dice Que el sambo Es igual al tango Sí Es lo mismo Uy pero todo está derretido Al parecer Un chocolate El chocolate blanco ¿Por qué me dejan? Está derretido el tango Huevito Huevito Eso ya he probado Se ven como coquito Coquito, coquito Son bombones tan ricos Y vamos a probar Esto de acá Tropical Es una bebida Que según Gaseosa Como tú Es ecuatoriana Dice puro sabor nacional O sea que esto sabe A nacional A banderita A azul y rojo A amarillo A azul y rojo Aquí justo sale la bandera Mira ¿Qué? A su salud Porque a nosotras No nos da por eso Mal Esto sabe A fresa A tal chipini ¿Qué? ¿Qué? Vamos a probar Animalillos Animalías Animalías Perdón Me tocó Un ferrito Pero soy un caballo Esto es un gatito ¿Un gatito? No sé Vamos Uno, dos, tres Tú comete el gatito Sin patita Sin patita Sin patita No me digo No como amarillo Ajá Pero ¿Qué pasa? ¿Quién me está velando? No coordino Manía One Two Three Me siento Esa es dura Carajo Y yo Yo le pude partir Un mordisco Y esa que me están saliendo A ver conmigo Está rica A mí me salió el diente Flor Un par de viejas Que se pidan sin dientes Al parecer Se han acabado Los dulces Pero Yo traje una sorpresa Bajo la manga Señores Tengo unos dulces Especiales Cianos los ojos Tengo estos dos chocolates Acá Este es con maracuyá Y este es con chile ¿Qué? ¿Con chile piquine? Sí Sí No El chile lo vamos a dejar al final Vamos a probar El de maracuyá Vamos A ver Los chinos que me entiendan Tenemos una mala palabra Y no sabes Que estás diciendo ¿Estás tirando? Voy a la pizza 1 2 3 Me cae todo Está muy rico El chocolate es súper rico Chicos, nunca había probado un chocolate que supiera fruta ¿En serio? Que supiera leche o que tuviera frutas confitadas Pero no que supiera frutas ¿No lo he probado? A ver, lo he probado ahorita pues Yo he probado por mis amigas Estuve buscando este solo porque ustedes me lo pidieron Y busqué el de pájaro azul que un chico me lo escribió en los comentarios Pero no lo conseguí Pobrecina No me ocurrió el nombre del chico Pero sí me dijo que era el de un licor muy fuerte Así que tampoco las quería traer borrachas aquí Imagínate esa Angelita, Angelina Sobria y insoportable Ella no sabe que es chile piquini Pero se la pasa viendo un canal de YouTube Que habla de chile piquini Y lo repite Pero es de México Es de México En México hay chocolate con chile Con ají Con chile piquini Con chile piquini Paletas con limón y chile piquini ¿Saben qué? Esto me recuerda a un chico que hace videos en YouTube Que me gustan mucho sus videos Le voy a dejar acá en las tarjeticas Un video que hizo sobre comida mexicana Él es dale que ale Así que me recuerda esto a él Espero que solo pique a la entrada Y no a la salida ¿Sí me entienden, no? Sí Uno Dos Tres Tengo miedo A ver si se pica A mí no me pica Ay, ya lo sentí Esto está maluco Déjenme aquí abajo en los comentarios Si alguno de ustedes de verdad Compra esto por placer Y les gusta Y si es normal Ver chocolate con chile En otros países Y bueno chicas Este fue todo el video Espero que les gustara Sobre todo Que les haya entretenido Un rato Vernos sufrir acá con los dulces Bueno, yo solo suflí con el de chile El resto me la pasé muy bien Yo también, yo también Muy, muy ricos Para que vean que sí Toma en cuenta sus comentarios Aunque no pude comprar todos los dulces Porque no los encontré Yo les mando un beso Enormes ¿Ustedes también? Sí Me mandan un beso enorme Déjenos acá abajo en los comentarios Qué dulces de estos son sus favoritos Que creen que nos faltó Nos faltó el manicho, ¿verdad? Pero es que ya muchos de esos Los he probado Así que no los compré Eso Dale, baila Que ya quiere ser el baile de la mascarina Les mando un beso Enorme Y el azúcar ya les está afectando a esta Chao Chao